los detalles. Muy buenas tardes para usted y nuestros televidentes. Como ustedes pueden ver, nos ubicamos en el mercado central de San José porque muchísimas personas aprovecharon este día feriado para venir, caminar, comparar precios y pues analizar un poco los ingredientes para la elaboración de los tamales que con la época navideña o más bien con el inicio de diciembre pues muchas familias ya se van preparando para elaborarlos. Tome en cuenta que el kilo de masa ronda los 1.200 colones y el kilo de posta de cerdo los 3.800 colones. ¿Qué dicen los vendedores? ¿Cómo ha estado el movimiento? Y también, ¿qué opinan los costarricenses de estos precios que se presentan específicamente en el mercado central de San José donde nos ubicamos? Veamos la información a continuación. En Costa Rica, la época navideña es para muchos la más esperada del año por una deliciosa razón los tamales. Algunos costarricenses se acercaron al mercado central de San José para caminar y comparar precios para su elaboración. Bueno, hasta ahorita vengo a ver, ¿verdad? Vamos a ver, pero sí han estado un poquito altos, ¿verdad? La carne más que todo y la zanahoria, la papa sí ha estado un buen precio, el chile dulce está un poquito caro, ¿verdad? Pero vamos a buscar dónde podemos encontrar mejor, ¿verdad? Primera vez que voy a hacer tamales, ¿verdad? Pero sí, la carne está muy cara, ¿verdad? Sí, lo que es papas, sí. Y solamente ando comprando la masa, ¿verdad? Bueno, me parece que está justo el precio, ¿verdad? Pero me falta lo demás, no sé. ¿Cómo anda la venta? Ha habido bastante movimiento. Desde ayer, desde el miércoles se nota bastante movimiento. Bueno, buscan las dos, incluso las pueden mezclar, las hacen mezclar y todo, pero llevan más cascado, que es blanquita. Se diferencia mucho cuando hay familia grande. Hay unos que llevan, si es poca familia, unos dos kilos o tres kilos. Otros llevan hasta diez o una pierna entera. Digámosle que como con dos kilos de masa. Hay gente que le gusta echarle carnita de cerdo bastante. Bueno, menos a mí, me gusta echarle buen pedazo. Eso es gusto del cliente. Hay unos que se miden, pero sí, sí sale bastante con dos kilitos. Ya está un poco calentando, ¿verdad? Como van pasando los días, ojalá que se antojen las familias y disfruten de la Navidad. Depende de un kilo a diez kilos, quince kilos, depende de la cantidad de tamales que vayan a hacer. Repasemos los precios para que usted se haga una idea. El kilo de masa está en mil doscientos colones. El kilo de hojas en mil colones. El kilo de maíz en mil cien colones. Por otro lado, el kilo de papa está en mil colones. Ahora bien, la posta de cerdo está en tres mil ochocientos colones el kilo. Los condimentos rondan entre los quinientos colones y los mil colones. Y el chile dulce está en trescientos cuarenta y nueve colones la unidad. A partir del primero de diciembre es inevitable encontrar este icónico platillo en la mayoría de los hogares y restaurantes del país a la hora del desayuno, almuerzo o cena, acompañado de un buen café o agua dulce. Así que ya lo sabe, si usted planea salir este viernes o el fin de semana a buscar los ingredientes para los tamales para prepararlos este fin de semana con su familia y amigos, es importante que se acerque a los lugares, camine y compare precios. Este es todo el reporte que tengo desde el Mercado Central de San José. Un informe de María Fernanda Chacón para NS11. Muchísimas gracias María Fernanda por esta información. Ahora le contamos que el país registra más de ochocientos casos de VIH, por eso en el Día Mundial a la respuesta a esta enfermedad las autoridades